Segunda parte del stage, en Char House. Primero son las E, los travesaños, y después las D. Estas de acá que van a lo largo, no tienen letra ni número, entonces todas las que van así a travesar no tienen letras. D, D, D. Esta parte de aquí. D, D. El 11 empieza desde aquí o desde allá? D, D. También antes de poner estas tablas, hay que poner estas de acá, esta es la 2, y la de allá al fondo es la 1. D, D. Iría, 1, 2. Ya estoy barqueando. D, D. D, D. D, D. D, D. D. D, D. D, D. D, D.